Música Amigo, perdona lo que digo Pero es que tu mujer es demasiado linda Disculpa si me ves tan sincero Pero es que ya no puedo hablarte más mentira Hace bastante tiempo que venías peleando con ella Mientras que te emborrachabas y en mi desahogaban sus penas Que se me iba a salir mi corazón Y la verdad no sé si fue de miedo o de pasión Y lo que pasó esta noche culpa tuya fue Y un hombre va Hasta donde una mujer le permite llegar Todo se dio Porque a lo mejor contigo se sentía muy mal Pero soy hombre y no pude negarme Ante sus ojos como dos estrellas Sé que mujeres las hay por millares Es una reina y no te has dado fuerza Menospreciaste mi hermosa dama Te andando hackee y no te diste cuenta Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar tus amores Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar tus amores Menospreciaste mi hermosa dama Te andando hackee y no te diste cuenta Amigo, la vida es como un cuero El año ahora se pierde y mañana se gana Comprende tu mujer o ese objeto Y a tu disposición que hace lo que tú mandas Hace bastante tiempo que venías peleando con ella Mientras que te emborrachabas Y en mí desahogaban sus penas Y entre lágrima y lágrima un beso rodó Pensé que se me iba a salir mi corazón Y la verdad no sé si fue de miedo o de pasión Y todo eso acortesió como en el ajedrez La reina fue Pero él se quedó dormido confiado en su ley Porque el peor Invadía los dominios a espaldas del rey Pero soy hombre y no pude negarme Ante sus ojos como dos estrellas Sé que mujer estás ahí por millares Es una reina y no te has dado cuenta Menos presidente, mi hermosa dama Te han dado jaque y no te diste cuenta Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar tus amores Por no valorar tus amores Menos presidente, mi hermosa dama Te han dado jaque y no te diste cuenta Amigo Cristian de los laguneros Ágale Ágale Música